Una serie que quizás al comienzo incluso ni siquiera podíamos pelear el doble, mucha gente nos daba por perdidos y fue una serie que se nos escapó por muy poco. La verdad es que acá yo creo que ambas todas eran las mejores condiciones para jugar contra ellos. Sé que Beluche es un jugador que ha tenido muy buenos resultados en el ATP de Quito y muy buenos resultados a nivel de altura, de esta cantidad de altura. Pero yo estoy bastante confiado de que yo puedo dar ese punto importante que va a ser muy necesario para ganar esta serie. Yo creo que desde el primer día vamos a salir a hacer lo nuestro, yo voy a salir a hacer lo mío y la verdad es que con la confianza de todo el equipo y de todo el público acá en Bato, nosotros vamos a poder dar esa sorpresa y esa alegría de toda la gente de acá.